Gloria Camila reacciona y contesta de forma contundente a su hermana. El pasado viernes Rocío Carrasco acudía a los juzgados para depositar los documentos privados de Rocío Jurado después de la demanda de Gloria Camila para impedir que los escritos íntimos de su madre se hagan públicos en la segunda parte de su opuserie. La ex de Antonio David Flores confesaba que se había visto obligada a entregar algo que nunca hubiese querido y tirando de ironía mostraba su sorpresa por la ausencia de José Ortega Cano en el juicio. Unas declaraciones a las que ahora tajante reacciona Gloria Camila. Sí, pues no entiendo por qué, porque la demandante soy yo, no me parece. Claro, y ella dijo literalmente, mi hermana Gloria pobre pinta poco en esto. Y sigue el juego de la ironía de su hermana. Yo he hecho de menos ver a Cibel, fíjate. Una reacción con la que Gloria Camila deja clara una vez más su ánima adversión por el marido de su hermana, al que más de una vez se ha señalado como la mano en la sombra que maneja los pasos de Rocío Carrasco en la guerra contra su familia materna. Unas palabras a las que a buen seguro Fidel Albiac no tardará en responder.